Haz como Max y maximiza tu crédito. Ahora ampliamos el combo full ilimitado hasta el 1 de febrero para que continúes disfrutando ilimitadamente de Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, TikTok e Instagram. 24 horas por 4 bolivianos con 50, más 50 megas adicionales. Compra tu paquete marcando el asterisco 10 numeral o a través de Entel App. Y no pares de navegar. Solo con Entel. Siempre online, nunca offline. Entel.